El potosino lanzador diestro Jesús Cruz Sustaita fue ascendido a grandes ligas por el Club de los Cardenales de San Luis. Cruz cuenta con 25 años de edad. El lanzador portará el jersey número 86. Fue hasta el año pasado donde debutó tanto en AA como en AAA, donde dejó números combinados de 6-6 y 6.02 de ERA, pero ponchó a 89 en apenas 61.1 entradas. Es profesional desde 2016 cuando debutó con los Charros de Jalisco en la Fuerte Liga Mexicana del Pacífico. Cruz nació en Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí, se formó en la Academia de la LMB y ha participado en la Liga Norte de México y Liga Invernal Mexicana, logrando debutar con Monterrey en la Liga Mexicana de Béisbol en el 2017, mismo año en que lo firmó la Organización de los Pájaros Rojos. Cruz también ha brillado en invierno con los Charros de Jalisco y recientemente fue parte de la Selección Mexicana de Béisbol, que obtuvo el histórico pase a los Juegos Olímpicos de Tokio.